orden justo modificar el escudo nacional con la bandera no proporciona nada sustancial aquí lo que vemos es una intención de cambiar la narrativa histórica para acomodarla a los intereses del poder columna de juan david ramírez correa en una de sus muchas enlucubraciones el presidente gustavo petro dijo que incluso desafiando la ley modificará la frase libertad y orden por libertad y orden justo en el escudo nacional qué significa orden justo empieza a buscar una respuesta le aseguro que no habrá consenso algunos se aferrarán a la literalidad de la palabra justo la cual define la real academia de la lengua como quien obra según la justicia y el derecho otros considerarán que está relacionado con la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo mientras que algunos profundizarán en el adjetivo y citarán aristóteles diciendo que se trata de actuar por elección y voluntad para alcanzar en los actos el justo hombre en fin complejísimo esa mezcla orden justo raya en lo redondante y lo ambiguo todo un galimatías vamos a revisar libertad y orden esta frase que ha acompañado a los colombianos por más de 200 años se inspiró en la revolución francesa y el pensamiento ilustrado se considera un lema emblemático del país al igual que francia tiene su libertad y el galité fraternité libertad igualdad fraternidad y en un sentido figurado explica que la libertad es un valor supremo que permite al ser humano desarrollarse elegir su destino e implica la responsabilidad y respeto por la libertad ajena y que el orden es la condición necesaria para garantizar y promover esa libertad social e individual fundamentándose en el contrato social la constitución y las leyes indudablemente existe una mayor claridad conceptual en la relación libertad y orden justo que en la denominada libertad y orden justo sin embargo listo demos el beneficio de inventario a la anodina idea de orden justo según petro sin orden justo no hay libertad y entonces hemos vivido para la mayoría del país una sin libertad una sociedad oprimida por el miedo y la necesidad orden justo existe en un país donde se pueda vivir con dignidad orden justo es el país que hemos vivido lleno de desigualdad y violencia vamos por un orden justo lleno de derechos y libertades conclusión una explicación in inteligible modificar el escudo nacional o la bandera no proporciona nada sustancial aquí lo que vemos es una intención de cambiar la narrativa histórica para acomodarla a los intereses del poder se acuerdan del espectáculo de la espada de bolívar el día de la posesión del presidente no fue para reivindicar la memoria libertad fue un acto para exaltar al m19 ignorando el componente histórico de violencia y caos que este grupo legal causó eso es esgar la historia a conveniencia los verdaderos cambios deben ocurrir en los territorios en la gestión gubernamental no en los símbolos patrios la libertad y el orden cobran relevancia cuando el gobierno garantiza su presencia evitando por ejemplo que los ilegales sean los que controlen a su antojo eso sí es lo justo para la gente adivinar como lo dijo el columnista thierry weiss una vaguedad más otra vaguedad no sube en una claridad min Gracias por ver el video.